Los talleres se realizarán de diciembre a marzo, tanto de manera presencial como de manera telemática. El objetivo de estos talleres es dar formación, herramientas y contenidos a las mujeres baracaldesas sobre aspectos como la igualdad, la violencia de género, el feminismo. En concreto, se realizarán seis talleres que comenzarán el próximo 14 de diciembre y continuarán el 16 de diciembre también en la cafetería de Clara Campoamor, en horario de cinco y media a siete y media. El primer taller, denominado Violencia contra las Mujeres y COVID-19, se trata de ser conscientes del reflejo que ha supuesto la pandemia en las mujeres, sobre todo en aquellas que ya sufrían violencia y los mecanismos de la violencia durante el confinamiento. Este taller se realizará el 14 de diciembre de cinco y media a siete y media en Clara Campoamor. El segundo taller, denominado la pandemia COVID y las estrategias para afrontarlo, este segundo taller se va a centrar en los datos, qué datos tenemos en este tiempo de COVID-19 durante la pandemia y las situaciones reales que se han reflejado en este tiempo, reflexionando sobre los malestares, las estrategias y las formas en que han ido afrontando estas situaciones de violencia. El taller tercero se va a centrar en la violencia contra las mujeres con diversidad funcional. Este taller se centrará en la diversidad funcional, trabajando los mitos, los estereotipos y las diferentes realidades que afrontan las mujeres con diversidad funcional. También se va a analizar las diferentes violencias, tanto institucional como la violencia estructural. Será el 20 de enero, también en la cafetería de Clara Campoamor, de cinco y media a siete y media. Se han programado también otros tres talleres más que se pondrán en marcha tanto en febrero como en marzo con diferentes temáticas como la violencia contra las mujeres en el colectivo. Luego también se va a trabajar la historia, nuestra historia, como las mujeres más relevantes en nuestro recorrido. Reflexiones sobre los malestares de la edad adulta y mujeres mayores, menores de edad, custodia compartida y el síndrome de alienación parental. Las mujeres interesadas en participar pueden llamar al 010 y serán dirigidas al propio área de mujer.